Desde hace un tiempo he venido observando el aumento en la desconfianza del pueblo hacia quienes nos representan. Esto es desperarse por las actitudes históricas de nuestros líderes y todas las promesas que aún están sin cumplir. Esta desconfianza generalizada por demás ha encontrado suelo fértil en miles de ciudadanos que persiguen el fin de la impunidad y el fin de la corrupción al igual que todos los dominicanos que de una forma u otra servimos para lograr una república dominicana más digna, justa y equitativa para todos. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día. Invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube. Esto es New York. Es otra cosa. Periodismo de alto nivel sin compromiso más que con la verdad. Orientando a la población en todos los órdenes para que no le cuenten. Tome nuestro link. Está apareciendo en algunas respuestas. Toma el link, cópielo, envíelo a sus amigos. Mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país. Recuérdense, es muy fácil, se suscriben. Cuando entren a YouTube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página. Hace unos días los medios de prensa dominicano vienen hablando de lo que podría ser una encerrona contra el periodista Marino Zapete. Marino Zapete se ha caracterizado por ser un periodista de línea dura que ha venido atacando al gobierno dominicano por el aspecto de la corrupción. Esto le ha costado un acorralamiento en todos los medios dominicanos. Unas por amenazas y otras por chantajes que vienen directamente del gobierno de la República Dominicana. Tal es el caso de su último programa en el cual, según algunas versiones dominicanas, a Marino Zapete se le amordazó cuando desde la Procuraduría General de la República se pretendía que le sacaran y le sacaron del último medio en el cual trabajó. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, se ha ensañado contra Marino Zapete, al parecer por una denuncia que este hizo documentada sobre su hermana, una exfuncionaria del gobierno de Leonel Fernández, y al parecer también una muy dichosa figura favorecida por el actual gobierno de Danilo Medina. Misma situación ha corrido la madre del Procurador. Este niño estúpido que tiene el gobierno en la figura del Procurador General de la República, el que ha puesto en la mesa de no muy buena manera al pueblo dominicano por la forma como se ha manejado, es el responsable de lo que los dominicanos hoy critican como una mordaza que ha de aplicarse en los días, por venir en las horas, por venir contra Marino Zapete. Hay otra parte de dominicanos que ve a Marino Zapete como un pro haitiano porque no entienden la realidad. De todas maneras, nosotros entendemos que es deber de los comunicadores serios, de los pocos comunicadores serios que le quedan al país, salir en defensa de Marino Zapete porque lo que se pretende desde el Palacio, usando la anacoreta figura del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, es colocar una mordaza sobre la prensa independiente y contextataria que está dentro y fuera de la República Dominicana. De meter preso a Marino Zapete en cualquier momento de estos sería un metamensaje a gente que estamos tratando de abrirle los ojos a un pueblo que está dormido. Marino Zapete, usted puede estar o no de acuerdo, Marino Zapete puede ser pro o no haitiano, Marino Zapete puede ser lo que usted quiera pensar de él. Pero Marino Zapete es una de las piezas en este momento más importante del periodismo contestatario con todos los problemas que algunas gentes puedan ver en él. En la República Dominicana en este momento hay más de 6.000 periodistas cobrando en el gobierno dominicano para un total de 139 millones de pesos. Periodistas que no son más que bocinas, periodistas que perdieron la ética, periodistas que no conocen de periodismo, periodistas que están en los medios simple y sencillamente para buscar dinero, no para defender los principios y los postulados del periodismo universal. La República Dominicana es primer lugar en todo, también en el periodismo de cloaca, un periodismo sin moral, un periodismo sin principio y lo peor de todo, que una cantidad de estos periodistas sin vergüenzas se hacen vender como gente seria. A lo último que se ha llegado es a usar a corresponsales fuera de la República Dominicana para que hagan diabluras y también por publicarle una que otra nota le cobran un poquito de dinero en dólares o en euros. El periodismo dominicano no existe. El periodismo dominicano está por debajo de las cunetas. El periodismo dominicano es simple y sencillamente lo peor de lo peor en materia de corruptela en cualquier país del mundo y en cualquier gobierno, por malo que éste sea. Defendiendo un gobierno y hablando tripa de pollos, no es verdad que un periodista se va a ser rico. Si en la República Dominicana Dominicana hay un gobierno cívico militar que se apriete bien los cinturones por donde primero hay que comenzar a investigar cosas es por la prensa y de seguro que la mayoría de estos bandidos sin rostros van a pasar muchos años en la cárcel. Si hoy la República Dominicana está como está es precisamente porque la prensa dominicana no sirve, porque la prensa dominicana en su mayoría adolece de respeto, adolece de ética y adolece de principios básicos del periodismo cuando la misión es informar y ser rector como un buen referí ante los problemas que afectan al país. En tal sentido, yo estoy pidiendo la atención de todos los compañeros que se sienten verdaderamente periodistas responsables y periodistas a los que les duele el país para que juntos veamos muy de cerca el problema que va a afectar y que ya está afectando a Marino Zapete, porque es un problema de todos, es un problema de los que estamos enfrentando los males que tiene el país. Y a usted que usa las redes sociales, a usted que más que ser un colaborador del desarrollo y de resolver los problemas del país, se ha convertido en un loro, en un repetidor, en un papagayo, a usted le digo, piense bien antes de hablar. Nútrase, busque la información, no repita las cosas que usted no sabe. Ahora mismo no llegamos a 20 los periodistas que estamos defendiendo el honor del país con honestidad, con pulcritud, con seriedad, con objetividad. El periodismo dominicano perdió la credibilidad. Hay una cantidad enorme de carnet de radio, de locución que se otorgaron por padrinaje, por amiguismo y por politiquería. Lo mismo sucede con carnet de prensa que se le otorgó a cualquier carajo a la vela, simple y sencillamente para que defiendan al gobierno y lo mismo sucede en el internet. No se puede permitir una mordaza contra Marino Zapete. La mordaza sobre la prensa, sobre el quehacer periodístico, puede caer la implacable mordaza del Estado, pero también la mordaza de la astenia publicitaria y la de sus dueños. Es cierto que la ley de delitos informáticos, mejor llamada ley mordaza, se extralimita en sus propósitos y con imprudencia y osadía, se aventura a arreglar contra los estatutos constitucionales y de derechos humanos, temas como el contenido de las informaciones, que desnuden aspectos de eso tan vago como los secretos políticos o la infidelidad ética del funcionario. Y ahí es que cae Marino Zapete en la denuncia cierta, documentada, que los ladrones del Estado y los lambones del periodismo no toleran, no toleran que se saquen papeles viejos, no toleran que se saquen cheques, no toleran que se saque la la podredumbre de la corrupción que está afectando a la República Dominicana. La pretensión reguladora de tal ley restringe el derecho a la información y a la libertad de prensa al penalizar la investigación periodística. Esas investigaciones periodísticas que se hacen con seriedad es lo que ha hecho Marino Zapete y que le ha costado a Marino Zapete que el gobierno dominicano comience a ponerle mordaza al periodismo serio, al periodismo que realmente debe llegar al pueblo dominicano. Y tiene que llegar porque es que la República Dominicana con 6 mil delincuentes con carnet, más que recibir información, lo que recibió fue acorralamiento. Tenemos que apoyar por encima de lo que usted piense o no pueda pensar de Marino Zapete. Tenemos que apoyar y enfrentar el intento de mordaza que el gobierno de Danilo Medina quiere implementar a 15 o 20 comunicadores que hemos enfrentado al gobierno, fruto precisamente de que 6 mil delincuentes que se llevan 139 millones de pesos dominicanos mes por mes y se hacen llamar periodistas, son los culpables de la miseria, del acorralamiento y del ahogamiento que vive el país. Hoy se quiere poner una mordaza desde el palacio con el apoyo de Danilo Medina, protegiendo al procurador general de la República, protegiendo a la hermana del procurador que ha sido una favorecida del gobierno y protegiendo incluso a la mamá del procurador porque ahí entra toda la plata del mundo. Y este niño malcriado, este niño maleducado, este niño malformado que es Jean Alain Rodríguez, lo único que ha hecho es hacerse pupú fuera del cajón para destruir el país. Y ahora se confabula con un hombre que hasta hace unos días pensamos que era un hombre de mente abierta, de pensamiento renovador, un joven progresista, pero resultó ser otra ladilla más de esas tantas que hay en la República Dominicana que por un plato de lentejas se venden al mejor postor. Me refiero al no menos usodicho abogaducho José Martínez Hopelman, este proceneta de la ley, este inventador, este encantador de serpiente, porque ahí fue quien llegó con esta actitud, al sumarse al enemigo del pueblo, al sumarse a enfrentar a Marino Zapete, lo único que logra es hacer crecer más el odio que se le tiene a una serie de sectores dentro de la República Dominicana. Si este hombre que hasta hace unos días se le veía como una figura por la defensa de una joven que fue asesinada de una manera brutal, emergió como una figura y todo lo que hizo con las manos lo acaba de desbaratar con los pies. ¿Dónde está la cabeza de este salapatroso de la ley? ¿Dónde está la capacidad de este nuevo bruto para usar la figura literaria histórica del hijo de César? Hasta tú bruto, le dijo César al hijo cuando le dio estocada. El nuevo Longino, que le mete una estocada a Marino Zapete, que es lo mismo que meterle una estocada al pueblo. José Martínez Hopelman, es una ficha que hay que tomar en consideración para un futuro y saber que la ley también debe tocar a este tipo de metrosexuales de la ley que andan detrás de cámara, que es lo único que anda buscando. Habría que indagar el porqué esta confabulación, esta componenda entre él, el procurador y la hermana. Por suerte, este cagón de barrio pobre acaba de demostrar que le faltó papel de sanitario, porque lo que acaba de hacer es una muestra de esa diarrea de falta de criterio que circunda a muchos dominicanos hoy. Esta componenda surge en un momento que el país necesita de gente seria, no que se le acorrale. Esos extremos represivos surgen en medio de un aluvión de denuncias, de chorizos y asaltos al tesoro público. Más de uno objeto de las investigaciones de la Fiscalía General, una fiscalía que ha sido secuestrada por el Poder Ejecutivo en un país donde el gobierno, el presidente controla la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, controla la justicia, controla la Junta Central Electoral, controla los ayuntamientos, controla las regidurías, controla los bancos, controla la droga, controla los aeropuertos. Es una dictadura ilustrada lo que tenemos en la República Dominicana. Y cuando aparecen figuras como José Martínez Oppelman, lo que hacen es que se confabulan con lo peor de lo peor. Son ratas de mala calaña. Esta gente que crean escosor e inspiran represalia, que entre quienes van quedando en cueros, y esa represalia la crean precisamente porque no toleran, no toleran que se le haga frente, no tolera que se le haga frente. La desconfianza del grueso de la opinión pública ha percibido, la maniobra que se anida en esta ley y ha levantado un polvorín para hacer que los extremos antilibertarios de la ley sean eliminados. ¿Qué hubiera pasado si ese polvorín no estalla? No es audaz pensar que en tal evento los promotores del zarpazo a la libertad de acceso de la prensa a las fuentes informativas se habrían salido con la suya y que en adelante la autocensura, la mano obligada del fiscal y los intereses económicos y políticos en juego, terminaran atentando o atando al periodista y arrastrando a la sociedad al vaivén de los rumores y las tinieblas que hoy precisamente está viviendo el pueblo dominicano por falta de un periodismo serio y ético. Al frente de los chorizos y de los choriceros gozando de los privilegios y de la impunidad, una impunidad que emana de la silla de alfileres en la que se sienta este charlatán de Danilo Medina. Muchos expedientes marcados con el sello de la corrupción se han abierto por iniciativa de la prensa investigadora. El país ha conocido la gravedad de la corrupción por esa prensa y tiene noticias de la corrosiva y desequilibrante presencia del narcotráfico y del crimen organizado por esa prensa independiente que también representa a Marino Zapete. Este emprendimiento de los reporteros es necesario, sano y de interés público. Y si bien tengo clara la necesidad de impedir que las leyes se le interpongan, también tengo muy claro que la denuncia periodística llegará hasta donde lo quieran el Estado, los intereses de los dueños de los periódicos, televisoras y radioemisoras y los de quienes controlan los presupuestos publicitarios a resultas de esa deformante concentración de medios que ha aparecido en la que se entrelazan amplios conglomerados, entrelazan empresariales, empresas de la prensa y de agencias publicitarias con vasos comunicantes, con partidos y entes gubernamentales. Estos vastos imperios económicos son pues muy vulnerables y su víctima puede ser el ejercicio del periodismo independiente, valga lo dicho por uno de los grandes del periodismo estadounidense, William Gaines. Aún, decía William, sin el fantasma de demandas judiciales, el periodista investigativo debe ser esclavo de la verdad y la precisión, cosa que no pasa en Dominicana, porque 6 mil bandidos sin principio y sin moral se plagaron por un plato de lenteja. En naciones con derechos humanos y estados de derechos tudosos, un periodista o un medio con criterios independiente resulta ser enemigo del Estado. En países democráticos, la prensa es la garantía de numerosos derechos ciudadanos, que ahora el Congreso Gomígrafo del PLD intenta cercenar con toda la estructura del poder mafioso, con toda la estructura del narcoestado, con toda la estructura del Estado fallido, de un grupo de hombres y de mujeres que fueron a robar al Estado en nombre de Juan Bosch, en nombre de la democracia. Esos comunicadores independientes se compran con plata o se combaten con plomo, ostracismo y hambre si no encajan en el esquema ideológico del proyecto de nación del partido político de turno. Eso es lo que enarbola Danilo Medina, eso es lo que enarbola Rodríguez de Marchena, eso es lo que enarbola Peralta, ese grupo de hijos de su madre que destruyeron el país, que vilipendiaron la patria, que la ultrajaron, ese grupo lo que quiere es ver a 15 o 20 de nosotros que hemos enfrentado al gobierno, muertos, para ellos seguir acabando con el país, con un país que no quiere despertar, con un país que solamente está pensando en prebendas también, pensando en un pote de romo, pensando en un paquetico de marihuana, pensando en 500 pesos, pensando en un picapollo, llegó la hora de despertar, de crear conciencia, de no seguir bajo la bota de estos bandidos que se apandillaron para hacerle daño al país. No se puede olvidar que el Estado Dominicano controlado y usufutruado por el PLD dispone de cientos de medios de comunicación impresos, radio y televisión, confiscado al magnate Ramón Baez Figueroa, desde hace años un monopolio perfecto, dichos medios en manos del Estado, además de la enorme carga de gastos que implican en el erario público, no han sido ni serán subastados a empresarios privados, porque se consideran útiles a los propósitos tácticos e ideológicos ulteriores del Comité Central del PLD, en particular de un sector oscuro, recalcitrante y antidemocrático, que opta y apela por el uso nada transparente del poder en la República Dominicana. Así como el pueblo se lanza a las calles para reclamar de manera pacífica el respeto a sus bolsillos y sus derechos a ser tomado en cuenta, reclamar y exigir responsabilidad pública por el mega despilfarro del dinero de los contribuyentes. Es urgente denunciar ante organismos internacionales defensores de los comunicadores ese intento solapado de imponer mordaza, delito de opinión y delitos de lesa majestad para proteger a funcionarios de dudosa reputación en detrimento de un requisito esencial para la democracia representativa, la prensa libre para cuestionar todo lo que sea de interés público. Olvídese si Marino es pro-haitiano, olvídese si Marino es antidominicano, olvídese de eso, piense que son muy pocos los periodistas que están haciendo denuncias contra la corrupción dominicana. Es usted junto conmigo que soy un crítico y con otros que son críticos el responsable de demostrarle al gobierno que no es verdad que Danilo Medina y su grupo de ladrones y su grupo de mafiosos y sus capos de capos dentro del palacio van a destruir la República Dominicana. La patria hay que defenderla, la patria hay que ayudarla, la patria está herida de muerte y quien la tiene en estado de gravedad es Danilo Medina, el PLD y ese grupo de sarnoso de la oposición que son dinosaurios que lo único que le interesa es destruir la patria como de lugar. Cuando este once se vaya a juzgar a Marino Zapete, si usted dispone de tiempo, si usted tiene espacio y le queda un par de horas, vaya al Palacio de Justicia y dele apoyo a Marino que es darle apoyo a la prensa y crítica independiente que lucha por un mejor país.